Hola gente como están sean bienvenidos un día más a este canal tenemos noticias del nuevo eco de Dumbledore que va a salir el 6 de febrero tenemos un poco de información de cómo va a funcionar este eco que realmente va a ser una locura no les voy a traer ficha técnica porque realmente la ficha técnica es bastante complicada si se las leo pero les voy a mostrar con vídeos cómo funciona paso por paso y cómo funciona esto es muy sencillo cada 16 pm que gastamos vamos a ver que aparece acá esta carta que es como una varita que al utilizarla nuestro mazo se cambia automáticamente aleatoriamente también a cuatro cartas coste 2 pueden ser cartas que su valor real es coste 5 coste 4 coste 7 no importa la vamos a tener a coste 2 y la que nosotros elijamos en este momento va a quedar en nuestro ciclo de cartas toda la partida es decir que en este caso el vídeo que vemos eligió la plot share es decir que a partir de ahora la plot share se va al ciclo del mazo siempre a coste 2 cada vez que vuelve a tocar su momento del ciclo la plot share va a estar a coste 2 y qué es lo que pasa que a medida que seguimos utilizando esta carta recuerden que cada 16 pm la vamos a volver a tener cada vez nos van a tocar hechizos más fuertes en ese juego aleatorio a coste 2 lo podemos ver en el siguiente vídeo acá podemos ver tranquilamente como de golpe tiene dos cartas coste 7 y dos cartas coste 6 a coste 2 y va a quedar permanentemente en este ejemplo usa los magifuegos es decir que a partir de ahora los magifuegos se van a su baraja van al ciclo de cartas que tienen juego y todo el tiempo que salga magifuegos va a salir a coste 2 es una locura obviamente la partida mientras más se alarga es peor para el rival porque vamos a tener cada vez más cartas coste 2 en nuestro ciclo entonces que lo que necesitamos es tener una baraja liviana una baraja con cartas bajas para que para que el ciclo sea más rápido mientras más rápido gastamos las cartas más rápido van a llegar esas cartas coste dos que van a pegar muchísimo no estamos ahorrando muchísimo pm como vemos en el vídeo un orbe de agua a coste 2 estamos todo el tiempo ahorrándonos 4 pm cada vez que lo tiramos es una locura realmente este eco va a estar fuertísimo yo creo que voy a empezar a hacer main albus dumbledore porque es muy 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 bueno lo que estamos viendo acá estoy bastante emocionado recuerden que sale el 6 de febrero algo a tener en cuenta recuerden que los secos lo encontramos en el bosque y hay que usar linternas así que les recomendaría que guarden las linternas a partir de ahora así el 6 de febrero pueden tirar esas 10 linternas o más si compran obviamente para tener muchas posibilidades de que nos toque un eco bueno de dumbledore y así empezar a mainearlo con todo y bueno esa es toda la información del nuevo eco que va a salir realmente va a ser una locura ese día porque el 6 de febrero vamos a tener el nuevo eco el nuevo banner de cartas vamos a ver la nueva temporada comenzando va a ser una locura de contenido espero que dure mucho ese contenido no quiero rullar mero muy rápido para no aburrirme pero bueno les dejo un abrazo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo